Mérida, Yucatán. Guión estudiante atropellada por cruzar intempestivamente la avenida Itzaes. La unidad número económico 1951 de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, atropelló esta mañana a una menor de edad que cruzó la calle intempestivamente, entre vehículos, en la avenida Itzaes. Estudiante atropellada por cruzar intempestivamente la avenida Itzaes. Guión, foto, cortesía, estudiante atropellada por cruzar intempestivamente la avenida. Itzaes. Guión, foto, cortesía, la camioneta oficial transitaba en el carril izquierdo de la citada avenida, en el cruce con las calles 94 y 96 de la colonia Zambula. La menor TLA, de 16 años de edad, cruzó entre vehículos los carriles derecho y central, pero fue impactada por la unidad, cuyo conductor no pudo esquivarla. El elemento de la SSP y su acompañante auxiliaron a la menor, y solicitaron de inmediato una ambulancia de la corporación, que la trasladó a la clínica Mérida. La joven es estudiante del Colegio del Maya, ubicado en la calle 74 por 71 y 73, centro, estaba participando en una colecta, boteo, junto con un grupo de compañeras y compañeros suyos, alumnos del mismo colegio particular, todos con el uniforme de la escuela. El director del Colegio del Maya, José Luis de Jesús Gómez, se apersonó al lugar del accidente. Dijo que los alumnos estaban recolectando fondos para la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, que utiliza lo recaudado para llevar ayuda a comunidades necesitadas. Mencionó que el colegio proporciona seguro médico a sus estudiantes, mismo que cubrirá los gastos que genere la atención de la joven. Guión, boletín de prensa. ¡Suscríbete al canal!